¡Puesa a poza señor caparano! ¡La caca se movió el pueblo hombre! Maestro director de nuestra institución educativa Francisco Irasola, maestro Richard Ralandia Jerónimo, maestro subdirector pedagógico, maestro Héctor Sacha Guamán, señor subdirector administrativo, maestro Carlos Pérez, maestro coordinador pedagógico, maestro Willy Serrón, a nuestra coordinadora del área de matemática, daña el saludo cordial de la tarde. El día de hoy vamos a presentar, gracias a la coordinación del área de matemáticas, los maestros Bersabé, la maestra Esperanza, la maestra Cirila, nuestra coordinadora Marisol, y el maestro José Vivas, como también el maestro David Guzmán. El día de hoy vamos a presentar esta danza ritual por nuestro un año más de aniversario institucional de nuestro colegio emblemático Francisco Irasola. Nos presentamos con la danza ritual, la Huaconada de Mito. Señor director, colegas maestros, padres de familia, estudiantes y comunidad en general, en primer lugar quiero desear un feliz aniversario a toda la familia Irasolina. El área de matemática se aúne a esta gran celebración por sus 60 años de vida institucional, presentando con mucho cariño una danza titulada La Huaconada. Colegas, hoy en este mes patriótico, la institución educativa Francisco Irasola cumple un año más de su creación institucional, donde se dará realce con una danza milenaria La Huaconada, patrimonio cultural y material de la humanidad, declarado por la UNESCO. Soy el profesor José Vivas Brañez y hago extensivo mis saludos cordiales a la familia Irasolina al celebrar los 60 años de aniversario institucional. Asimismo, auguro muchos éxitos en los próximos años. Un abrazo a los estudiantes, a los maestros y también a los padres de familia. Hola, les habla la profesora Esperanza Melgar Aliaga, del área de matemática. En esta oportunidad, quiero saludar a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. También, un saludo muy especial a nuestra institución educativa emblemática Francisco Irasola por cumplir 60 años al servicio de la juventud satiopeña. Quiero recalcar algunos logros, como es el aspecto académico, cultural, deportivo y cívico. También, quiero agradecer a nuestros padres de familia, quienes hacen un gran esfuerzo de apoyar a sus hijos en esta nueva estrategia de Aprende en Casa. Nosotros, como docentes, damos lo mejor. Tratamos de llegar a ellos, haciendo una retroalimentación, mediante videollamadas, mediante WhatsApp, mediante el Zoom, con la única intención de que nuestros estudiantes estén satisfechos. Francisco Irasola cumple 60 años, forjando buenos estudiantes, buenos profesionales y buenos ciudadanos de bien. Feliz aniversario, Francisco Irasola, que desea la maestra y que sigan los éxitos y que los profesores, padres y estudiantes sigamos unidos todos. Gracias, feliz aniversario. Chao. Un saludo especial. Gracias, señor Agotín Belémática. La de Girasola, es aquí, danza milenaria de la región junín de la provincia de Concepción. A la ceremonia, en memoria de nuestros abuelitos, hermanos, que viven en el presente. Nuestros hermanos Ayanincas, los hermanos Amuechas, Ayanincas, Canibos, todos los hermanos que hoy nos acompañan. Gracias, señor Agotín Belémática. Vamos a hacer la ofrenda para que nuestros hermanos de la Institución Educativa Emblemática, para que la zona personal, administrativo, directivo y también para los hermanos del área de matemáticas. En el lugar de la Iglesia, tenemos un Evangelos de la Iglesia, con la Iglesia, con la Iglesia, con el Espíritu Almacacón, Y acá está en el entonces. Y me quedan ahí a los alabarlos, la Iglesia, con los hermanos del mundo que los hermanos del mundo que nos acompañan. ¡Suscríbete! 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 y 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